Y entonces volvemos a un concepto totalmente entrampado, donde hoy rescindir un contrato podía tener consecuencias serias y muy costosas para cualquiera de las partes, para cualquiera. Rescindirle a la empresa Hipódromos, que tiene aquí tres años con funcionarios trabajando, pagando gastos, a cambio de que de la noche a la mañana pierda absolutamente todo, le va a generar gastos. Hablar y demandar a ICA, porque no se terminó el centro de convenciones, ICA va a decir, bueno, pues yo también tengo mis motivos y no se me pago en las condiciones. Entonces, esto implicaría un proceso que se podría ir a un tribunal y se puede tardar ahí muchos, muchos años. La realidad es que siempre, para tristeza de los potosinos, estas cosas no se hablan con la verdad, no se abren al público.